Hola, qué tal amigos, hola, qué tal amigos a quienes se conectan en esta mañana, nos volvemos a conectar desde otro plantel educativo, desde acá, desde la ciudad de Esmeraldas, observamos a los maestros, a los profesores, a los estudiantes, a los padres de familia, realizando los respectivos, la respectiva limpieza. Ahí observan ustedes el tiempo, el tiempo pues que justamente estos planteles han estado abandonados por nuestros jóvenes, los jóvenes, los distintos jóvenes pues han estado recibiendo las clases con las distintas plataformas, muchos de los padres indican que no se pudieron, no pudieron pues justamente aprender nuestros jóvenes muy bien, en todo caso pues que era posible y era necesario que regresen a clase. Pero nosotros tenemos varias novedades, vamos a caminar un poco, vamos a caminar un poco para que ustedes observen cómo está la situación acá, en este lugar, en este plantel educativo, en Esmeraldas Libres, justamente por el sector del bananero, ahí observan ustedes los padres de familia, los maestros, cómo están limpiando y los jóvenes pues también, los niños, miren cómo están ya, ya están listos, están listos pues para recibir este retorno a clases. Aquí en el plantel Esmeraldas Libres, cerca al bananero, ahí observan ustedes los padres de familia, están acá colaborando con la limpieza de las aulas, con la limpieza de los asientos. Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Vamos a observar acá, cómo está la situación, la situación acá en las aulas. Por el tema del temblor, por el tema del temblor, las paredes del plantel educativo Esmeraldas Libres no están bien. Bien, ahí observan ustedes, están fisuradas, tienen algún tipo de fisura, aún después del terremoto, se observan sobre el piso, el piso de esta aula, se observan escombros de la pared. Ahí observan ustedes, en estas condiciones van a retornar nuestros jóvenes a clase. Aquí observan ustedes, están bastante fisuradas, las paredes están cuarteadas acá en la unidad educativa Esmeraldas Libres. Ahí observan ustedes, deberían de inscribirlos también en el bono de contingencia para que logren restaurar estas aulas. Aquí observan ustedes, justamente cómo están las aulas acá en esta unidad educativa. Y de esta manera se pretende retornar a clases, el mes que entra, justamente, aquí observan ustedes, esta es otra aula. Bueno, a esta creo que... Sí, sí, está cuartida, estamos justamente con los mismos padres de familia, estamos dando este recorrido. Ellos están un poquito preocupados por el tema que están pasando. Ahí observan ustedes, ahí observan ustedes las condiciones que se encuentran las aulas. Es decir, que en una réplica, en alguna situación, pues puedan nuestros jóvenes pasar a tener algún tipo de complicación. Ahí observan ustedes cómo está la situación, aún escombros sobre el piso, por el tema del temblor que sufrió Esmeraldas ahora poco. Vamos a ver si el de pronto del director de educación se hace presente por acá, pues para que logren darnos una respuesta en cuanto a lo que está sucediendo acá en este plantel. Director, difícil la situación también en esta unidad educativa, vemos varias paredes fisuradas, y de esta manera, pues, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a coordinado, pues, para que nuestros jóvenes... Ya de pronto vino mi dubia a hacer alguna evaluación y qué manifestaron ellos, qué dijeron? Bien. Desde el distrito, desde la zona con el señor Fernando Martínez y el distrital Rommel Ruiz, vinieron aquí a la unidad, hicieron las observaciones técnicas, en las cuales la unidad va a ser intervenida directamente por zona del ministerio, a través de, todo canalizado a través del director distrital de aquí de Esmeralda, don Rommel Ruiz, el cual, con su equipo técnico ya revisó, estamos pendientes solamente de la intervención, la cual será realizada próximamente, eso estamos solamente en una espera básica, tranquilos, porque sí se va a dar eso, que nos va a permitir trabajar tranquilamente. Pero, ¿ustedes van a esperar un cierto tiempo para ingresar a clase o, estando los estudiantes en clase, van a hacer la reparación de estas aulas? Cuando ya se haga la intervención, esa intervención se tendrá que llevar a los estudiantes otra vez un poquito a la parte telemática, es decir, al trabajo virtual, mientras se hacen los adecuamientos para luego regresar al trabajo presencial. Esa es la idea, compañero. En todo caso, pues ya está levantado el informe, ¿no? El informe está levantado ya directamente al ministerio, a zona, todos ya saben esto, está para intervención, solamente estamos esperando es la acreditación de los valores para que venga la empresa que tiene que hacer el trabajo de intervención. Listo, director, gracias. Ahí escucharon la versión del director, justamente, de esta institución, en donde se han planificado, planeado, pues, la situación acá en este lugar. Aquí observan, aquí, por aquí tenemos a una madre de familia. Oiga, ¿existe preocupación por lo que está sucediendo en la institución? Muy buenos días. La verdad que sí, porque nosotros como madres y padres de familia, estamos pensando en la seguridad de nuestros niños. Como se puede dar cuenta, mire, hay fisuras en varios salones del establecimiento, en la parte alta también. Entonces, no nos parece que si el Ministerio de Educación o el distrito de la U.S. no interviene en la institución, como en las noticias salen diciendo que ya están interviniendo y que van a arreglar. Entonces, si no han hecho eso, ¿cómo pueden llamar a los niños a clases? Arriesgar a la seguridad tanto de los niños como de los maestros, porque ellos también están corriendo el mismo riesgo. Pero, ahora, el virus no se ha acabado. La pandemia, estamos en constante evolución de ese virus. Él cada vez se vuelve más fuerte. Entonces, aquí no hay los kits de bioseguridad para entregarle a los niños. La escuela no cuenta con fondos, ni del Ministerio le están dando. Y los padres de familia, por la situación precaria en la que está económicamente el país y la ciudad, tampoco tenemos ese dinero para todos los días estar comprando mascarillas, alcoholes, geles y cosas por el estilo. Entonces, para nosotros como padres de familia es muy preocupante esta situación de que ya quieran que nuestros niños regresen a clases cuando la institución no presta las medidas de seguridad que ellos requieren. Bueno, en estos momentos, ustedes como padres de familia, ¿cómo está el tema de seguridad? Ustedes han hablado ya con la institución para ver cómo se ha coordinado el tema de los policías, pues para que tengan más control, más que todo en los colegios. Bueno, realmente, me imagino yo que cuando ya se inicie el ciclo electivo, el señor rector ha de llamar a una asamblea general de padres de familia para tratar estos temas. Porque realmente, si bien es cierto que nosotros tenemos una unidad de policía aquí afuera, la misma permanece vacía porque ahora los policías los mandan a otro sector donde los agrupan. Y de ahí usted tiene que llamar para que de allá de Santa Marta, si no me equivoco, los manden por si acaso hay una emergencia. Entonces, por aquí también roban, por aquí también asaltan. Imagínense, los niños que se vienen solos, que no vienen con mamá a dejar o no viene un adulto a dejarlos, corren el riesgo de que por una mochila los arrastren por quitarle el dólar que traen. Entonces, todo eso es preocupante para nosotros. El día de hoy, pues, ustedes, obedeciendo ese plan de trabajo que están ustedes también con los padres, se han reunido acá para hacer una limpieza y tratar de organizar lo que hace tiempo estaba abandonado acá. Claro, o sea, aquí acudiendo un llamado, pues, de nuestras maestras y del señor rector, pues, estamos colaborándoles un poquito con lo que podemos medianamente, pues, limpiar, acortar un poco el monte, recoger un poco de escombros, limpiar un poco los salones para que, este, de alguna manera, el establecimiento quede como decentito, podría decirse, para el inicio de las clases. Ahora, de ahí para allá, me imagino que ya el distrital debe meter las manos aquí para ayudar, porque realmente la escuela necesita una limpieza profunda. Escuché anoche las noticias que decía el director de educación que va a venir el cuerpo de bomberos a limpiar las escuelas y que del Ministerio de Salud van a venir a hacer desinfecciones. Esperemos, Dios mediante, pues, eso transcurra lo más pronto posible. Ya, listo, gracias. Ahí escucharon ustedes la versión de los padres de familia. Ustedes observan aquí cómo se está realizando todo un plan de limpieza. Padres de familia, estudiantes, maestros, la persona que dirige esta institución, están ya listos para colaborar y para lograr así el plantel educativo, pues, tenga unas mejores condiciones. Ahí observan ustedes, pues, ellos van a, en autogestión, pues, van a proceder a la limpieza bien profunda de esta institución para dejarla lista, el Colegio Esmeraldas Libres, Escuela Esmeraldas Libres y el Jardín, dejarla lista, pues, para poder ellos así retornar a las clases presenciales. Bien, amigos, nosotros de esta manera nos despedimos desde acá, desde el Colegio Esmeraldas Libres, en donde se está realizando todo un plan de trabajo, un plan de limpieza, para justamente poder ellos retornar a clases. Ahí observan ustedes, amigos, el trabajo que se viene realizando a esta hora de la mañana, desde acá, desde este plantel educativo, que, bueno, sufrió ciertas afectaciones por el tema del temblor que sufrió Esmeraldas hace poco tiempo. Ahí observan ustedes, este es el plan de trabajo que justamente tienen los distintos maestros, los distintos profesores. Ahí ustedes pueden observar una gran cantidad de basuras, de desechos, es lo que se ha logrado retirar de acá, desde esta institución, de acá, del centro, perdón, del sector de Esmeraldas Libres. Amigos, de esta manera nos despedimos, tengan ustedes un excelente día. Nosotros seguiremos reportando desde los distintos puntos de Esmeraldas, en donde se puede observar el gran trabajo que vienen realizando los maestros y el rector de esta institución, Esmeraldas Libres. Está haciendo todo lo posible, pues, para que nuestros estudiantes vengan y reciban sus clases presenciales. Ellos ya han, justamente, por la inquietud que los padres tenían, pues, en cuanto a las fisuras que tienen las paredes, ellos han realizado ya un estudio, un trabajo, con el MIES, perdón, con la dirección de educación, con riesgo, y también, pues, han venido con el MIDU, y esto ya va a ser intervenido, pues, en base al plan de trabajo que ellos tienen. manifiestan también que van a hacer las clases virtuales, pues, hasta que ellos puedan, en cierto modo, reparar los daños de esta institución. Bien, amigos, de esta manera nosotros nos despedimos con esta información. Tengan ustedes un excelente día. Hasta pronto.